Estoy algo preocupado porque el noob me ha enviado una nota un poco extraña que dice lo siguiente Hola Messi, hay un tipo raro por fuera de mi casa y creo que me quiere secuestrar, ayuda, ven ya por favor, el noob O sea, supuestamente hay alguien que quiere secuestrar al noob o a los noobs porque también está el bebé noob ahí dentro de la casa Y no sé, me parece un poco extraño, pero bueno, voy a ir a hablar con ellos a ver qué ha pasado A ver, compañeros, hola, estoy aquí, noob, bebé noob, soy Masi, hola, eh, quién es, quién es ese tío Hola, se ha robado el pelo, hola, abran a la puerta, hola, eh, quién eres No tengo ningún pelo de tonto Como que, no, ya sé que no tienes ningún pelo en general, quién eres, que haces aquí la casa de los noobs Me estás llamando cargo Bueno, no, digamos que eres un poco pelón Ah, escúchame, ven, pasa, 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 pasa a mi casa, ven, pasa No, esta no es tu casa, está la casa de los noobs ¿Cómo que no? Cállate, escúchame, tengo que decir algo muy importante ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Que si no llegas al reto de 15.000 likes, no me van a dar más vídeos de noobs ¿Cómo? ¿Que no va a haber más vídeos de noobs si no llegas al reto de 15.000 likes? Efectivamente Pero, pero, ¿y dónde están los noobs? ¿Dónde se han ido? Noob, bebé noob, ¿dónde están? Pero Ah, escúchame Sí, esos dos, el noob, que es como tú, pero con pelo Ah, los que tienen pelo Sí, 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 y el bebé noob es chiquitito ¿Dónde están? Ah, el bebé chiquitito, sí, el que dice, el que dice, ah, algo así Sí, ese, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están? Ah, pues, pues no sé Pero, a ver, un momento, tú no serás, tú eres el secuestrador ese, ¿no? ¿Secuestrador? Sí, el de la nota ¿Qué nota? ¡Ostras, hablando de notas, es verdad, me han mandado algo, pero es que no sé de él Ah, que no sabes leer, a ver, ¿qué pone aquí? Ah, no, que es para mí, espérate un momento, un momento, vale, déjame leer A ver, ¿qué pone aquí? Messi, noob, el calvo, eh, eh, ¿qué dice? What the fuck, eh, ¿en serio? Eh, vale, vale, vale O sea, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento A ver, déjame leerlo en la nota para entenderlo Messi, el noob calvo este, creo que es tonto, jaja El bebé noob y yo nos hemos ido de la casa Necesito que consigas la pistola de portales y lo trolees para que nos deje en paz Hay una trampa en la última casa del pueblo Espérate un momento, ¿cómo que hay una trampa? ¿En esa casa de ahí hay una trampa? Vale, vale, un momento Entonces, a ver, digamos que ese hombre de ahí es un poco tonto, ¿no? Eh, oh, ostras, la que he liado aquí Vale, vale, perfecto, 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 vale Entonces, mi cometido es trolear a ese hombre porque es un poco pesado Vale, pero ¿y cómo se llama todo esto? Bueno, da igual, a ver, voy a tocar la puerta ¡Hola! Abre la puerta, por favor ¿Qué está haciendo? Eh, oye Pero, ¿qué? Ah, ¿qué pasa? Abre la puerta Ya, ya, ya he leído la carta Era para mí ¿Qué pasa? No pasa nada, compañero Oye ¿Qué es? ¿Qué haces en tu casa? ¿Por qué entas? Que, que no es tu casa ¿Qué es la casa de los noob, compañero? A ver, un momento ¿Qué dices? A ver Tú por ahí no tendrás una pistola de portales, ¿no? Que es del noob En plan, una pistola para hacer piun, piun, piun Y te vas de un sitio a otro Hola, soy Pelón Sí, Pelón Yo tengo un pedo de tonto ¡Ah, te llamas Pelón! Claro Vale, encantado Yo soy Masi, compañero Pero, oye ¿Puedes darme eso un momento, por favor? Espérate Tú eres, tú eres ese jugador de baloncesto No, no, no No soy Messi Y no, Messi no juega baloncesto Juega fútbol Es el capitán de la selección de la Argentina de fútbol Pero, ¿qué, Messi? Si yo digo de Lebron James, tú eres ese, ¿no? No, bueno, tampoco soy Lebron James A ver Un momento ¿Qué pasa? Al que me ha quedado claro Entonces, digamos que ni el noob, ni el bebé noob están aquí, ¿no? Y se han ido Y si llegamos al reto de 15.000 likes, no van a venir nunca más Vale, eso Eso es lo que yo quería Vale, vale, vale A ver, un momento Pon lo otro aquí en el suelo En el suelo, en el suelo Debajo tuya, debajo tuya Ahí, venga, venga Ahí, sí, ahí Venga, ahora, vamos ¡Uh! Mira, mira, mira qué épico Pasa por el naranja Pasa por el naranja Venga, venga, venga ¿Cómo aquí? Por ahí, sí ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, ¿qué, qué? ¡Ay, qué son bucles esto que es! A ver, por favor, quítaselo de ahí Que si no no puedo salir Vale, tienes la pistola Pero, pero quítalo Vale, así, así me gusta Vale, muy bien, compañero A ver Tienes que conseguir, ¿vale? Pues, dame la pistola sin que no pase nada Venga A ver, te reto, venga ¿Qué, qué? No, no, no La pistola es mía Mira, aquí pone mi nombre Que no, no La pistola es... A ver, dámela, por favor Dámela Porque es muy importante para mí He venido a buscarla De hecho, eso es lo que pone en la carta Que tengo que venir a buscar la pistola ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer con eso? No, no Que si me refiero que la nota que pone eso Que te la tengo que dar Sí, sí Pone, a ver Mira, este es mi amigo Pelón Es un crack Es el mejor Dile que te dé mi pistola de portales Porque, bueno Luego se lo pagaré con diamantes Dice Ostras, pero qué simpáticos son Con diamantes A que sí, con diamantes, chaval Vale, gracias, compañero Vale, mira A ver, te explico Vale, mira A ver, aquí, mira Pasa por ahí, compañero Vamos Paso Sí, sí, por ahí, por ahí Por el azul Mira, mira Vamos Hostras, ¿qué como bajo de aquí? A ver, no pasa nada No pasa nada Espera, pero Un momento, pero Cuidado, cuidado Que te vas a hacer daño A ver, a ver Tranquila, tranquila, mira Te voy a poner ahí El naranja Vale, ahí lo tienes justo debajo tuya Compañero Venga, pasa por aquí Que vas a seguir aquí ¿Dónde está el azul? El azul está aquí delante en la casa Está aquí delante ¿Vas a salir aquí delante? Ah Pero Bueno, te lo pongo ahí Venga, crack Ahí, venga Lo tienes, salta Detrás tuya Ahí Vale, ahí estamos, compañero Vale, perfecto A ver Escúchame Y si esto lo pongo En un baño de chicas Y luego pongo otra cosa en eso Y lo veo Entonces veo A las chicas bañándose Sí, sí, mira ¿Quieres probarlo? Espérate Te lo voy a configurar Vale, quédate ahí Un momento, un momento Mira, vas a ver El baño de las chicas, chaval Mira, madre mía Madre mía Venga, venga Vamos, ahora Vamos, salta por ahí Salta, salta, salta Venga, vamos Por el azul Pero, no Pero, ¿qué haces? No, por el azul Por el azul Tienes que entrar por ese sitio ¿Qué haces? Me hice daño Pero, ¿qué haces? Pelón, ¿estás bien? No Eh, bueno Digamos que era un poco tonto A ver, vale Venga, vamos A ver, lánzate por el azul Vale, vas a ir un baño de chicas Compañero Vamos, vamos, vamos Eh, ¿dónde? No, no has pasado ¿Qué haces? Pero, ¿qué haces? Que no, que tiene que pasar por el sitio azul Me hago la puerta Ah, pero no he cierto la puerta No, en el teléfono azul ese Venga, vamos, vamos Vamos, ahí, ahí Ahí, ahí está Me cago Cuidado, cuidado Ay, me cago, me cago Pero, ¿por qué? ¿Por qué no sé? Oye, deberías de... Eh... ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué no? Bueno, da igual, da igual Me he equivocado Fue un error, ¿vale? Eh... ¿Tú me quieres matar? No, 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 eh No, yo no te quiero matar A ver, una pregunta ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas dentro de la casa de los nubs? O sea, ¿qué hacías ahí? No sé ¿Cómo? ¿Qué, cómo quedas así ahí? Sí, ¿qué hacías ahí? O sea, no sé. Ah, pues yo mira, te voy a contar mi historia. Yo estaba paseando, me di un golpe y luego aparecía aquí. Eh, vale, ¿y por qué estabas acecheándole? Porque según te he entendido parecía como un secuestrador o algo así. Ah, bueno, pues porque le estaba diciendo al niño pequeño ese si quería un poco de caramelo. Eh, a ver, bueno, es que con esa cara la verdad es que no me da mucha confianza. Mira, compañero, mira, vas a hacer magia, vas a pasar de un lado de la casa a otro lado de la casa, compañero. Ay, que te estoy diciendo que tomes un caramelo. No, no quiero caramelo. ¿Qué pasa? ¿Que te gustan los caramelos? Toma un puño y tengo caramelo. Es que te lo come. Mira, mira, mira lo que hago con tu caramelo. Mira, vete a buscarlo, mira. Eh, pero ya haces todo. Hola, que ahora estás por el otro lado de la casa. ¿Has visto? Magia, compañero. ¿Has visto? Mira, mira, y si pasas por ahí vas al otro lado. Mira, mira, pasa, pasa, pasa por delante. ¿Has visto? Espérate, espérate. Y ahora lo vas a poder hacer otra vez, eh. Atento, atento. Mira, ahí va, eh. Vamos, vamos. Ahora hazlo. Vamos, de nuevo. De nuevo, pasa por ahí. Voy a atravesar otra vez la casa. Sí, sí, bájase, 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 bájase. Venga, vamos, vamos, crack. Pero, pero es que... Oye, pero que este tío es inmortal. Oye, ¿tú de dónde vienes, tío? Eh... Ostras, esto está un poco fresquito, en verdad, eh. Eh... Sí, digamos que está... Sí, sí. Eh... Oye, pelón, una pregunta. ¿Tú eres normal? ¿Eh? Yo soy un poco calvo. Ya, ya, ya. Ya veo ya que eres un poco calvo, pero digo en plan de que si eres una persona normal y corriente, porque haces cosas increíbles, tío. Eh... Y yo, ya, es que ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tengo ni un pedo de tonto. Ya. Bueno, a ver. Oye, ¿qué te parece, vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Eh... ¿Qué te parece si te enseño tu futura casa, compañero? Mi futura casa, me vas a hacer... Sí, 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 sí. Sí, sí, tu futura casa. A ver, mira, es que me ha hablado uno y me ha dicho que como eres... No, eso es un árbol. Que como eres tan buena persona y tan sexy y tan apuesto y tan listo, pues que... A ver, en este poblado, ¿vale? En el cual ahora mismo no hay nadie viviendo, pues te han regalado una casa. ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? Sí, 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 mira, una casa. Y no es una casa cualquiera, mira. Es esta de aquí. Esta última casa. Mira, esta casa de aquí, compañero. Pero si tiene... Si tiene... Si tiene escalera y tiene puertas y todo, ¿vale? Pero tiene una cosa en especial. Y es que la puerta está mal, ¿vale? Con lo cual, es que se cierra tan rápido que o entras corriendo o se te cierra la puerta de la cara y te hace daño. Tengo que estar corriendo, tengo que estar corriendo, vale, vale, vale. Si tienes que entrar corriendo, mira, es de aquí y ya sé. Venga, yo te abro la puerta, ¿vale? Venga, estás contento, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Pero qué es esto? Oye, mi casa está un poco defectuosa. Bueno, es que realmente esto no era tu casa, era una trapa, compañero. ¿Pero qué dices? Escúchame, que eso sí que está caliente, que esto no era como el otro. Ya, ya, ya. A ver, no sé realmente qué era eso de ahí, pero digamos que esto no lo he preparado yo, ¿eh? Esto es del noob, porque dice que eres un pesado y que esto es lo que te merece. ¿Y mi diamante? ¿Dónde va diamantes? No, diamantes no tengo, pero bueno, que... Ay, que me caigo, que me estoy... Pero que estoy a cerca ahí, mi judito. Bueno, lo siento mucho, compañero, ¿eh? Disfruta cuando respawnes en otro sitio y haz tu casa y tal, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós, pelón! Mira que cae lentamente, tío. ¡Venga, cae ya! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Uh! Eh, eh, pelón. A ver, ahí está. No puede ser, tío, pero si había una trapa con lava y todo, pero... Vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Puedes sacar de aquí? Vale, no, no, perdona, perdona, es que salió mal. Mira, creo que ya está. Pasa por ahí. ¿Tienes un portal? No, no tengo. ¿Dónde? Vale, vale, a ver, te voy a hacer... ¡Ahí, ahí lo tienes, compañero! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Ahora, cruza, cruza! Te voy a salvar, compañero, perdona, fue todo un error. Sí, sí, cruza. Ah, vale, vale. ¡Cruza, cruza! ¡Cruza, cruza! Sí, sí, los diamantes los tienes aquí arriba, compañero. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! No, 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 escucha, escúchame, pero ¿y mis diamantes? ¿Tienes diamantes, de verdad? No, no, pero tú no me vas a dar diamantes. ¿Tú me ibas a dar? Es que no tengo diamantes ahora mismo. Espérate, un momento, un momento, un momento, un momento. Te voy a dar una cosa, te voy a dar una cosa. Creo que aquí dentro hay cosas épicas. Hola, ¿qué tal, señor cura? A ver, ¿qué entras por aquí? Vale, tenemos un pico antinub. Mira, toma, compañero, toma, toma. Te voy a dar este regalo. Venga, intenta salvarte, compañero. Mira, cógelo, cógelo. ¡Uh! Ahí lo tiene. Es un pico antinub. Toma mi caramelo. Pero... Toma mi caramelo. Pero no, pero que no llego, que no llego a coger el caramelo. Mi caramelo. Pelón, pelón. Caramelo. No, pelón. Pelón, vale, vale, intenta salvarte, vale. Te voy a intentar, mira ahí, intenta salvarte, compañero, vale. Vamos, vamos, lo voy a intentar hacer bien, ¿vale? Vamos, compañero, tú puedes. Vamos, pelón. Vale, te lo he puesto ahí, te lo he puesto ahí. Venga, vamos. Tienes un portal hacia la victoria, hacia la vida. Vamos, crack, tú puedes. Voy, voy, mi victoria. Vamos, vamos, entro por ahí. Entro por ahí. Ay, entro. Vale, vale, baja. ¡Pu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!